¡Eso! ¡Muy bien! Dice... ¡Estamos desaprendiendo, desaprendiendo con la zona de donde se está bien! ¡Y eso! ¡Y ahí se ve! ¡Enveñamos la su sandía, la sandía su menor! ¡Enveñamos la su sandía, la sandía su menor! ¡Eso, eso, eso! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Nos damos un aplauso fuerte, 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 fuerte!